Por no permitir la comercialización de drogas en su resguardo, fue torturado por la banda La Cordillera, un miembro de la comunidad indígena en el sector de la Albania, entre Rizaralda y Caldas. Decomisados al interior de un bus de servicio público, 10.000 detonadores para cargas explosivas en el peaje de Cerritos. Mediante la modalidad de encomienda y ocultos en una caja de cartón, traficantes pretendían ingresar a Pereira 28.000 gramos de marihuana tipo creepy. Indígena de la comunidad Emberachamí habría sido torturado por una banda criminal debido a que este se negó a consumir y comercializar droga de esta organización. El hombre se debata entre la vida y la muerte. Redada contra el microtráfico en Mistrato, Belén de Umbria y Huática, permitió la captura de seis personas encargadas de abastecer las ollas en estas localidades. Ante la falta de pago de la deuda de Café Salud para con los hospitales en Rizaralda, gerentes de estas entidades proponen que esta EPS salga del departamento. Más de 900 venezolanos que viven en Rizaralda podrán votar la consulta popular propuesta por la oposición en este país vecino. En deportes. Espero nuestra emisión de hoy los detalles del Tour de Francia y el golpe de autoridad que dio Nairo Quintana siendo segundo en la etapa de hoy. También actualidad del deporte rizaraldense. Hoy en la campana. Se alarga la discusión por el tema de presupuestos y facultades entre el gobernador y la asamblea del departamento. Y en la zona rosa. Talento pereirano conquista tierras españolas. Todo esto y más al final de la emisión aquí en la zona rosa.